Torta que dice UPA 10 años, feliz cumple, miren, tiene tres pisos, no saben lo rica que está, claro, y tenemos a la Virgen María, al cura brochero, que dieron cuerpo y alma para trabajar por los que más necesitan, dije que no me iba a emocionar. Y tenemos una selección que se llama UPA por la gente de calle, que ha cocinado, que ha hecho una torta, tenemos mucha gente de este lado comiéndole. Vamos a dar un aplauso gigante para la gente de UPA, pasan cosas realmente importantes en estos lugares, chicos, porque cada vez más gente duerme en la calle, cada vez más gente come en la calle, y tenemos al coordinador, uno de los directores de la pastoral de calle de acá, la pastoral social de Mendoza, diste unas palabras, Marcelo Benedictis, que nos hiciste emocionar a todos, porque, claro, no es lo mismo rezar por la gente que está en problemas que abrirle la puerta de tu casa, es una diferencia fundamental. Sí, y una alegría realmente compartir, una alegría caminar juntos, y darle una mano uno a otro, y seguir creyendo, seguir esperando, no bajar los brazos, y siempre pensando en una sociedad mejor, donde todos estén incluidos, donde todos tengamos dignidad, y donde todos podamos tener ilusión, sueños, de soñar juntos de un mundo mejor. UPA lo realiza cada martes, como junto a otros grupos, que lo hacen durante toda la semana, no se olvidan de estos hermanos nuestros y hermanas, caminar juntos, crecer juntos, esperar juntos, soñar juntos. Amén. Vení, Fernando, gracias, Marcelo. Fernando, el coordinador, firmame a esta gente. ¿Qué sentís cuando ves a todo tu equipo laburando codo a codo? Y es una alegría grande. Yo quiero agradecer no solamente a ellos, sino a todos los que pasaron en estos 10 años, que realmente hicieron un camino hermoso. Así que muchas gracias a todos los voluntarios, y a todos los que nos ayudan a hacer UPA, porque hay un montón de donantes atrás, está Cáritas, está toda la parroquia atrás nuestro, así que la verdad que hay mucha, mucha gente que ayuda a UPA, así que muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por venir. La última. En un momento muy difícil, donde los comedores nos dicen, se duplican las raciones, vos me decías, duplicamos las raciones, o sea que el doble de gente viene a comer a Patio Callejero, pero también pasa que mucha gente se va acercando diciendo, necesitas una mano, yo estoy, como que a más crisis, más solidaridad, ¿lo ves así? Siempre, siempre es así. El que menos tiene más da, y vos fíjate la cantidad de gente que hay acá ayudando. O sea, somos muy solidarios. Redes UPA Mendoza. UPA Mendoza. UPA Mendoza necesita, como todos, donaciones, pero también necesita mano de obra, porque tenemos este ejército hermoso, pero hay mucha gente que necesita ayuda, así que sos bienvenido si querés venir a conocerlos, a laburar. Y el último aplauso para esta gente hermosa, que conocemos desde sus orígenes, y para toda esta gente también que necesita la ayuda, evidentemente. Gracias, Juli. Bueno, ahí le cantamos el cumplemos a UPA, la pastoral de la calle, 10 años. El mensaje que dan es multiplicar esto, ¿no? Tanto ellos como otras organizaciones que quieran hacer lo mismo. Tanto ellos como otras organizaciones que quieran hacer. Gracias.